Yo pensaba que estaba construyendo como al hombre típico, así macho probado, y con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, yo estaba construyendo un hombre mucho más flexible del que creí necesitar en mi vida. Corre el agua y no se ve, son los ojos de mi prieta, los que nunca olvidaré. Es una victoria sobre lo imposible, es una victoria respecto a una paternidad, maternidad, o sea, como algo global, sin importar hombre o mujer, simplemente el criar a tus hijos. Gracias. 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 Gracias.